Se defiende, cero largo en su área, hay córner ahora, está Yala, está el Cebolla, está también Heredia, está el Rama Quintana, busca plaza por arriba, viene el centro, sale el arquero, que ve nomás, la intentan sacar, está el disparo, la sacan en la línea, el cabezazo, está, gol, 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 de Plaza Colonia, gol, 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 y apareció el gaucho, apareció el Cebolla, el número siete en la espalda para el Lacasino, la manda a guardar el sabalero, una serie de rebotes, que voy yo, que no, que el arquero duda, no la podían sacar, un cabezazo, la terminan defendiendo la línea, y ahí apareció el Lacasino, te decía bien Gustavo, era momento, era partido para el Cebolla, la manda a guardar el gaucho, está ganando plaza, plaza Colonia uno, Cerro Largo cero uno, Bueno, la actitud fue todo, en este segundo tiempo, el equipo de Plaza salió a buscarlo de otra manera, hubo cambios, justamente el ingreso de Cristian Rodríguez, el cambio posicional que logró con Ramiro Quintana, y esta pelota quieta fue fundamental, otra vez el arquero volvió a fallar, no salió el gran golero, el grande golero del equipo de Cerro Largo, la pelota quedó bollando, y en un entrevero Cristian Rodríguez saltó un poco más que los demás, y la mandó adentro, golazo hasta el momento del equipo de Plaza Colonia. Claramente no es el más alto de la cancha, pero siempre va por arriba, tiene una fuerza bárbara, el Cebolla Rodríguez no descubrió nada con eso, es un jugador importante, le juega aéreo, y la mandó a guardar después de una serie de rebotes, y viene Federico Pérez en Plaza Colonia, seguramente querrá cerrar el partido y buscar la clasificación, Alejandro Capucho, ahí lateral ahora para el conjunto Arachán, atención que lo hacen entre cuartos de cancha, busca el empate, el conjunto de Cerro Largo, hoy vieron que el equipo alternativo, que piensa más en buscar, permanecer en la categoría, no perder justamente el privilegio de estar en la divisional A, en esta Copa Uruguay, pero eso no es tema de plaza, el Pasablanca sabe que le importa más ahora esta copa, porque en el clausura no juega por puntos importantes, sí para sumar para el año que viene, pero hoy plaza no define copas, hoy plaza está salvado al descenso, entonces, lo que tiene que hacer es tratar de apuntar a este torneo a este campeonato que es nuevo en el fútbol uruguayo, copiando el formato de otras lías, claro está, pero que le puede venir muy bien a plaza a seguir avanzando de fase.